Ah, bueno, espero que no les importe que sean sándwiches lo que vamos a comer. ¿Hasta qué hora va a durar esta tormenta? En el reporte del tiempo yo vi que dijeron que por lo menos hasta las dos o tres de la mañana. ¿Qué? Bueno, puede ser antes que se termine. ¿Cuál es el otro más cercano, eh? Bueno, mi amor, no te preocupes que aquí en Los Antons hay varios. ¿Es mi papá? ¿Mi papá? ¿Y qué querrá estar ahora? Hola. Virginia, perdona que te llame a esta hora. Te desperté. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, mira, lo que pasa es que quiero verte mañana temprano. ¿Podrías venir a la casa a desayunar? Ay, papá, es que mañana no puedo. Estoy ocupada todo el día. Bueno, entonces, nos vemos para comer. Realmente es urgente porque tengo que hablar contigo del conglomerado y algunas decisiones que he tomado. Papá, no puedo mañana, es que estoy fuera de la ciudad. No me habías comentado que tenías un viaje planeado. Estoy en Los Antons. ¿Con quién? Porque dudo mucho que esté sola. ¿Por qué? Papá, me estás hablando como si yo tuviera 15 años. Ya te dije, Manuel y yo estamos aquí solas. ¿Solas ustedes dos? ¿No hay nadie más? Es mejor que se vaya acostumbrando. ¿Cerveza? Mira, yo que usted me la tomaría para relajarme. Y es mejor que el rechazo del papá de Virginia no lo tome tan a pecho porque no vale la pena. Gracias por su preocupación. Pero no me interesan sus consejos. Mire, Jimmy. Si usted quiere a Virginia como yo quiero a Manuela, tarde o temprano vamos a tener que unirnos. Ayudarnos mutuamente para enfrentar la situación. Aunque a usted le moleste, estamos en las mismas condiciones. Bueno. Aquí le dejo la cerveza por si cambia de opinión. Oye, papá, de verdad, de verdad no puedo creer lo que estás haciendo, de verdad. Pues sí, Virginia y yo vinimos hasta aquí porque teníamos mucho tiempo que no lo hacíamos y queríamos pasar un rato juntos. Eso es todo. Mira, papá, yo te voy a colgar porque mi hermana y yo estamos a punto de cenar, ¿sí? Besitos, chao, adiós, papá, adiós. Y papá, ¿cuántos años cree que tenemos? No sé, pero eso es ridículo. Bueno, ambas le mintieron. Así que tenía razón en dudar. Bueno, sea como sea, no tiene por qué pedirnos cuentas. Lo único que lamento es haber discutido con él. Yo que pensé que íbamos a pasar un fin de semana fenomenal. Yo también. Oye, ¿dónde estará Jimmy? Frente a la chimenea de muy mal humor. Oye. Bueno, entonces Ángel me estaba pintando. O sea, cuando ustedes llegaron, Ángel me estaba pintando desnuda. O sea, se supone que iba a hacer algo en privado, pero... Pero llegaron. Y se los aclaro para que no se hagan ideas que no son. ¿Sí? ¿Tú pintas? Es un hobby. No, pero es un hobby, Virginia, que si lo tomara en serio, te lo juro que lo lanzaría al estrellado. Ah, Manuela está exagerándose. No, 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 no. Tú te estás subestimando. Es un hombre de mil talentos, entonces. Digo, arregla cosas y hace de todo un poco, ¿no? Y aparte, pinta. Oiga, definitivamente usted sí tiene muy buena memoria, detectivo. Como ya le dije en buena ocasión, es la mejor herramienta de un detective de policía. Sí, igual que saber hacer de todo un poco, es una muy buena herramienta para alguien que no ha tenido preparación universitaria, como seguramente usted sí lo ha tenido, señor Jimmy. ¿Y tú tienes algún hobby, Jimmy? No. Le encantan las películas clásicas y las colecciona. Como tú. ¿Ese fue lo primero que nos unió? No, eso no fue lo primero, fue lo segundo. Lo primero fue la investigación del robo en la subasta. Ay, esto va para largo. Desgraciadamente, sí. Jimmy, ¿y la vida de ustedes no es así como muy estresante, corriendo peligro todo el tiempo? Uno se acostumbra. Para eso no se entrenan en la academia. Ya. ¿Y qué tipo de entrenamiento? Si me pongo a explicarte, no terminaríamos nunca. ¿Sabes qué? Renuncio, renuncio, porque tengo como dos horas buscando conversación para romper el hielo y no hay caso. Vámonos de aquí ya. Jimmy, todavía está lloviendo. No me importa, nos mojamos. Estoy seguro que en el hotel, donde vayamos, tienen que tener toallas. Mi amor, ¿qué tan terrible puede ser esperar un poquito a que deje de llover? Estoy seguro que tu papá no se creyó el cuentecito ese de que estabas aquí sola. Y te va a venir a buscar y te va a llevar castigada para tu casa. Claro, ¿sabes qué es lo primero que va a hacer tan pronto pisa esta casa? Llamar a la policía. Esto es ridículo. Pensé que íbamos a pasarla bien, Virginia. Yo también. Jamás pensé que tendría que lidiar con tu mal humor. Yo tampoco con tus niñerías. Mira, Jimmy, si tan aburrido estás de estar aquí. ¿Por qué no te largas? Manuela me puede llevar a la casa. Bien, tienes toda la razón. Me largo lo mismo de aquí. Perfecto, ven. ¿Qué fue eso? ¡Puede ser, maldita sea! Jimmy, es peligroso que se encontre esta hora aquí. Por favor, ven. Vamos a enterar a que se... Oye, ¿qué están haciendo? Déjame ayudarte, Jimmy. ¡No! No, no, no. Esto está demasiado pesado. No se puede. ¿Qué hora? Se falta una grúa. Esto no se puede mover. No, vámonos para adentro otra vez. Vénganse. Tiene que haber alguna manera de mover este tronco. ¡Sí, no, no se acerco! No, 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 no!